...cogida de la basura en nuestra circuncrición. Porque yo vivo en la misma calle principal de las Timólogos y los camiones pasan dos y tres veces en el día, pero esa soy yo. Pero lo que es la circuncrición número tres, dámese la torona, los solares, el almirante, eso es increíble, eso es intransitable, por ahí no se puede caminar. Las ceras y los contenedes están llenas de basura. Las personas tienen que tirarse a las calles para poder caminar. Y me preguntan a mí, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy haciendo investigación y me dicen que hay pocos camiones y que lo que hay, eso vive en dañado. Eso vive en más dañado que arreglado. Entonces, es lo que yo dije, con tantas enfermedades que hay ahora, tienen miedo con los hijos, porque por mi casa la Simón Orozco está con una niña de 15 años, limpiesita, porque ahí pasan los camiones, pero las indeterminaciones enteras, las tenemos bastantes. Entonces yo quiero que se me explique, para yo explicarle a ellos, hay sectores que nomás entran una vez a la semana y hay unos que duran más de ocho días para entrar donde ellos. En un justo momento, desde las nueve y algo de la mañana, hay una reunión de todo el equipo que tiene que ver con el problema de la basura, donde la evaluación que se está haciendo es el cumplimiento con sus obligaciones de la empresa Colusa, que es la que tiene la responsabilidad de recoger los desechos sólidos de esa área. En ese sentido, estamos conscientes de que es cierto lo que dice la honorable traidora, pero respuesta exacta, yo no puedo dar la hora, si puedo, si se quiere, esta tarde o mañana, que nos reunamos con los técnicos que están ahora mismo reunidos allá en el programa Limpia, trabajando, evaluando la situación e inclusive, debo decirle que el alcalde le mandó por acto de algo así a la empresa Colusa una intimación para que cumpla con el contrato, o de lo contrario se procedería en consecuencia. Eso es lo primero, porque estamos conscientes de esa situación. Entonces, después de ese acto de algo así, para que cumpla, que así manda el contrato, ante incumplimiento se procede a intimar, se procede y se van dando los pasos de lugar. Ya hay un acto de algo así con la empresa, hay una reunión de evaluación, y entonces ahí vamos a ver. Es cierto de que la eficiencia, la recogida de basura, si pucho número 3, por esa empresa no ha sido lo más adecuado, y está en alguna parte violando el contrato que al respecto se firmó. Bien.